hola amigos del canal bienvenidos a otro vídeo del cuerpo y alma con marisol hoy queriéndonos acompañar con ejercicios para fortalecer todo el cuerpo vamos a trabajar un poco las piernas los glúteos los brazos y el abdomen prepárate de acá te espero bienvenidos muy bien amigos vamos a comenzar sólo vas a necesitar un escalón puedes buscar un mueble un cajón porque la idea es que vamos a subir y a bajar para que fortalezcamos más eficientemente toda la parte posterior de la pierna simplemente eso una actitud positiva ganas de estar en forma física mental entonces vamos a comenzar con un calentamiento cortico para preparar las articulaciones vamos a separar un poco las piernas vamos a alargar la columna y desde la posición inhalamos por la nariz y en la exhalación vamos a contraer y a mantener todo el tiempo la activación de todo nuestro centro voy a inhalar y exhalando vamos doblando la columna despacio y vuelvo arriba despacio inhalo elevo los brazos exhalo voy atrás estiramos vuelvo a doblar suelto y vuelvo arriba despacio elevamos pierna derecha izquierda siempre consciente de la respiración inhalo exhalo te quedas de un lado centro al otro extendiendo muy bien los brazos y comenzamos con el primer movimiento vamos a subir y a bajar el escalón siempre manteniendo la postura y la derecha izquierda y la otra pierna se eleva puedes movilizar también los brazos al frente última te quedas abajo vamos a pasar brazos glúteos activando el centro doblo codos extiendo pierna a pierna vuelvo a flexionar extiendo flexionó extensión de cadera y te quedas continuamos con el siguiente movimiento ubicamos la pierna encima del bloque o del escalón y alineamos la pierna que queda delantera corrige la postura y vas a flexionar y a extender la pierna de apoyo flexión extensión de rodilla la pierna que está arriba permanece todo el tiempo en extensión de cadera vamos a quedar abajo unos instantes activando este cuadriceps alargando corrigiendo la postura y cambia la otra corrijo la postura y comienza siempre consciente de la respiración te quedas abajo vas a sostener activando cuádriceps hombros abajo y así repetimos brazos extensión de cadera extiendo extiendo brazos sueltas muy bien vamos a continuar con abdomen busca algo para colocar en el piso y de una lo voy a hacer acá nos vamos a acostar y manteniendo la flexión de rodilla punta de pies hacia arriba en retroversión exhalo arriba sin dejar caer los hombros activa tu centro te vas a quedar arriba sostienes exhalas por la boca y contraes y sueltas balanceas vamos arriba y seguimos de nuevo con pierna y glúteo vas a ubicar la pierna derecha encima del banco y el otro va a estar en el piso corregimos la postura y voy a ir hacia atrás flexión extensión columna larga atrás dos y sostienes abajo quédate abajo y pasamos a la otra pierna elevamos ahora a la izquierda corregimos la postura y voy hacia atrás vas a mantener siempre la postura hacia atrás y sostienes abajo sigues respirando activando tu centro finalizamos con otra serie de abdomen vuelves a piso vamos a flexionar rodillas posición de mesa y voy arriba sin dejar caer los hombros siempre estables muy bien dejamos esta serie de movimientos hasta acá practicalo todos los días disfruta del movimiento y te espero en mis próximos videos chao chao